Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo esta semana signo de Pisces. Vamos a comenzar el día de hoy con tu futuro inmediato. Aquí te sale la sota de oros, te está hablando de buenas noticias, te está dando de noticias, de un mensajero que va a llegar a decirte algo bueno está por suceder en tu vida, algo bueno está pasando en tu vida y son noticias muy importantes, muy venideras, son noticias muy alegres, así que espéralas, esto es tu futuro inmediato, puede ser hoy mismo a más tardar el día de mañana para ti signo de Pisces. Ahora vamos a ver qué es lo que te tiene deparado en este mensaje angelical. Te dicen los ángeles que ha llegado el momento de descansar. Descansa, no tanto de que no salgas de tu casa o que te quedes acostado o acostada, no, 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 simple y sencillamente que cuando se trate de dormir, trates de poner tu mente en blanco, de relajarte, de disfrutar lo que viviste en el día y duermas sin ninguna preocupación y no te lleves a tus sueños esa manera de resolver lo que tengas que hacer el día de mañana. Ya se acabó el día, ya ha llegado el momento de dormir, de cerrar los ojos, de tener esa paz, de tener esa tranquilidad para que el día de mañana despiertes más fresco, más fresca con esa energía positiva de salir adelante. Así que te dice el universo, descansa, ha llegado el momento del descanso para ti, signo de Pisces. En el trabajo, en el dinero, en el negocio, pues qué te digo, mucha felicidad, mucho éxito, mucha prosperidad. Así que disfrútala, disfruta este éxito, sé mesurado con cómo gastas este dinero que te está llegando, este éxito y esta prosperidad y pues muchas felicidades por esta prosperidad en tu vida, esta semana signo de Pisces. En el amor te dice el universo, haz siempre lo máximo que puedas, no es que te esfuerces, no, hazlo realmente con el corazón, hazlo con el amor que te caracteriza. Dice ama y nutre a tu cuerpo. Aquí es un mensaje bien claro en el amor, ¿no? Amate y nutre a tu cuerpo. Cuando yo me refiero el mensaje en el amor, pues a veces sí nos dice de las parejas, de cómo estamos en nuestra relación de matrimonio, de noviazgo, o si no hay una relación, el por qué no ha llegado o cómo va a llegar. Pero en este caso te habla a ti mismo. Amate, nútrete a tu cuerpo, ¿no? Ten esa conciencia de una mejor alimentación, de mejor descanso, de mejor convivencia con los demás, de respetarte. Dice, tu propio cuerpo es una manifestación de Dios. Y si respetas tu cuerpo, todo cambiará para ti. Ama cada parte de tu cuerpo. Ello plantará la semilla del amor en tu mente. Y cuando ella crezca, amarás, honrarás y respetarás tu cuerpo inmensamente. Esto es algo de lo que yo siempre les he venido hablando, ¿no? De amor, comprensión, tolerancia y respeto. El amor, la comprensión y la tolerancia con el respeto debe de ser primeramente para ti y posteriormente para los demás. No puedes dar lo que no tienes. No puedes dar amor si no tienes amor. No puedes dar respeto si no tienes respeto. Y entonces, aquí te hace la invitación al universo que ha llegado el momento, signo de Pisces, que te ames, te respetes y te cuides para que así puedas amar, respetar y cuidar a los demás. Bien, ahora te voy a decir de qué manera va a influir la energía del eclipse de hoy, 21 de agosto, en tu vida, signo de Pisces. Aquí te dice algo muy bonito. Esta energía te va a ayudar a renacer. Si te das cuenta, la oscuridad que está abajo y el renacimiento. Aquí hay un niño, un hombre, una mujer con una flauta. Entonces, viene ese renacimiento. Esa es la energía maravillosa que va a traer consigo el eclipse para ti esta semana, signo de Pisces. Vas a renacer de entre las cenizas. Esa tristeza por la cual tú no te amabas, no te respetabas, no te dabas a querer hacia ti mismo, hacia ti misma, va a pasar. Va a pasar esa depresión y mira, estás renaciendo. Y renaciendo de la mejor manera, signo de Pisces. Ahora te voy a decir tus puntos de la suerte. Tu día de la suerte va a ser el día lunes. Tu hora es a la una de la tarde. Tu color va a ser el amarillo y el azul en cualquiera de sus tonalidades. Y tu número de la suerte es el 10. Así que a disfrutar de esta energía de renacimiento, sacúdete esa mala energía de melancolía, de tristeza, de desesperación. Y date cuenta que tienes mucho por vivir. Esta semana te pinta muy bien en cuanto al dinero, en cuanto a la energía del eclipse, del universo. Así que simplemente ámate, disfruta lo que está por venir en tu vida. Espero que esta semana estés lleno de bendiciones, signo de Pisces. Y que me escribas aquí que realmente renaciste. Y que esta energía te está ayudando a sentirte mejor y a dar pasos agigantados. Así que pues solamente me queda invitarte a que te suscribas a mi canal. A que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba pues te lleguen inmediatamente. Y seas de los primeros, de las primeras en disfrutarlo. También que lo compartas con todos tus amigos, con todos tus conocidos, familiares. Para que estén también en esta maravillosa energía de Lanza de Luz. También te invito a que comentes que te gustaría que habláramos de algunos temas. Aparte de los horóscopos semanales. Y bueno, si tú deseas alguna consulta personalizada, pues me puedes seguir en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí tú me envías un inbox e inmediatamente agendamos tu consulta personalizada. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.